Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mi Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de veras que ya te fui Que se me acabe la vida y que tu la sigas viviendo A ver si así con el tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo se decía Que se me acabe la vida y que tu la sigas viviendo A ver si así con el tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo se decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino A ver si así con el tiempo tus labios se siguen riendo Sigo de terco aferrado a tu recuerdo Está muy claro que no quieres ya volver Y yo insistiendo cada día por tu cariño Porque este tonto corazón no puede más No me resigno a olvidarte tengo miedo No quiero ver la realidad si tu no estás Si yo de terco aferrado a tu recuerdo Me cuesta tanto aceptar que tu no estás En cada copa que yo bebo más te extraño Y me da miedo ya vivir en soledad Y con mucho sentimiento fuerza Y con mucho sentimiento fuerza De reverencia amigo Yo prometí ya no buscarte y no puedo Estar sin ti como me duele vuelve ya No me resigno a olvidarte tengo miedo No quiero ver la realidad si tu no estás Si yo de terco aferrado a tu recuerdo Me cuesta tanto aceptar que tu no estás En cada copa que yo bebo más te extraño Y me da miedo ya vivir en soledad No quiero ver la realidad si tu no estás Que bueno que llegaste a esta humilde casa Estaba yo esperando desde hace mucho tiempo De hoy en adelante serás la preferida Adentro de mi casa y adentro de mi vida Primeramente Dios que seamos muy felices Durante la existencia que Dios nos dé la vida Mi amor nunca se acaba, de noche y día crece Y tú a mi pensamiento le perteneces ¡Qué bueno que llegaste a esta humilde casa! Estaba yo esperando desde hace mucho tiempo De hoy en adelante serás la preferida Adentro de mi casa y adentro de mi vida Yo no te he de olvidar, morena consentida Porque eres mi querer y parte de mi vida Desde que yo te vi siempre juré quererte Si Dios me da licencia lo haré yo hasta la muerte Yo no te he de olvidar, morena consentida Porque eres mi querer y parte de mi vida Desde que yo te vi siempre juré quererte Si Dios me da licencia lo haré yo hasta la muerte ¿Qué bueno que llegaste a esta humilde? No, no cabe duda Que nada es para siempre Que la realidad es cruda No, de verdad se quiere Que no soy de tu altura Lo has dicho muchas veces Que ya la estaba creyendo Más de hoy en adelante Me vale madre lo que pienses No te quedes con las ganas Mejor dímelo en mi cara Que no soy lo que pensaba Que por mí no sientes nada Que la vida no se acaba Cuando tú me das la espalda Esto ya me lo esperaba No te quedes con las ganas Dispara directo en mi alma Al pique ya no me espalcas Ya deja de tanta hablada No más esto me faltaba Que después que todo te daba Me digas que él no me ama Que no soy mi amor Ay, yay, 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 yay Y en el amor también hay niveles chiquititas Y así suena Arrecaje musical Pues que el ma... Que no soy de tu altura, lo has dicho muchas veces Que ya la estaba creyendo, más de hoy en adelante Me vale madre lo que pienses No te quedes con las ganas, mejor dímelo en mi cara Que no soy lo que pensamos, que por mí no sientes nada Que la vida no se acaba, cuando tú me das la espalda Esto ya me lo esperaba No te quedes con las ganas, dispara directo en mi alma Al fin que ya no me espantes, ya dejaré tanta hablada No más esto me faltaba, que después que todo te daba Me digas que no me amas No te quedes con las ganas, que después que lo que pensamos, que después que te daba No te quedes con las ganas, sin más y más Lo bueno que fue a tiempo, que pude darme cuenta Y que no abrí la boca, que anduve presumiendo Que por mí estabas loca Y son los costeños chiquitita Lo bueno que fue a tiempo, que pude darme cuenta Y que no abrí la boca, que anduve presumiendo Que por mí estabas loca Lo bueno es que te vi, que no me lo contaron Te ibas a burlar de mí Lo bueno es que tus planes te fallaron Lo bueno es que tus besos no alcanzaron en viciarme Que no le diste tiempo al corazón de ilusionarse Lo bueno que no tuve chance de enamorarme Lo bueno que en mi vida nadie aún te conocía De lo malo, lo bueno, por lo menos te hice mía Lo bueno que pude librarme de tus mentiras Lo bueno es que te vi, que no me lo contaron Te ibas a burlar de mí Lo bueno es que tus planes te fallaron Lo bueno es que tus besos no alcanzaron en viciarme Que no le diste tiempo al corazón de ilusionarse Lo bueno es que tuve chance de enamorarme Lo bueno es que tus mentiras Lo bueno es que tus mentiras Lo bueno es que tuve chance de enamorarme Lo bueno es que tuve chance de enamorarme De tus mentiras De tus mentiras Te quiero con la vida Te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Por eso sufri y llora Mi alma enamorada Oh prenda idolatrada Mi dulce adoración Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Que existe un imposible Que existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma O prenda idolatrada Así lo quiso odio Y de veras que si te quiero chiquitita Y son las estrellas calentanas Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Que existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma Oh prenda idolatrada Así lo quiso odio Y lo mejor de todo Fue haberte conocido Y recordar los bellos momentos Que juntos Juntos tú y yo vivimos De ti no poder Fue haberte conocido Que suerte tiene el de abrazarte por las noches Y acariciar tu piel cada vez que se le antoje Es tan afortunado pero no se ha dado cuenta Tomarte de la mano, eso no lo hace cualquiera Salirán también juntos, se les nota en la actitud A ti nada te falta, pero a mi me faltas tu El lujo de tenerte, si nunca se me dio Tal vez me faltó suerte o tal vez no quiso Dios Siempre te vi de lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toque en esta vida Por siempre voy a verte como el amor de mi vida Y sé que estos dos besos serán siempre el idiota El que más le deje en mi vida Y aunque llameses conmigo, yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Martín Garduño El líder Están afortunado pero no se ha dado cuenta Tomarte de la mano, eso no lo hace cualquiera Se miran también juntos, se les nota en la actitud A ti nada te falta, pero a mi me faltas tu El lujo de tenerte, si nunca se me dio Tal vez me faltó suerte o tal vez lo quiso Dios Siempre te vi de lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toque en esta vida Por siempre voy a verte como el amor de mi vida Y sé que tenga tus besos, serás siempre el idiota Al que más le deje envidia Por siempre voy a verte como el amor de mi vida Son buenos los momentos cuando estás a mi lado Me gusta tu sonrisa, me encanta tu mirar Y yo que presumía jamás enamorarme Clavada estás en mi alma y no te puedo sacar Quererte es un peligro, lo dice mucha gente Me dicen que te deje y eso no va a pasar No sé de qué se admiran, si no soy el primero Te amo y tú me amas, qué más importa ya Porque si las estrellas se caen desde el cielo Y una nube negra se muere al guio ver Y no soy un cobarde y voy a arriesgarme Que tiene que me pierda, que tiene que me mate Por esa mujer Me echa de mi tierra, Cali Quererte es un peligro, lo dice mucha gente Me dicen que te deje y eso no va a pasar No sé de qué se admiran, si no soy el primero Te amo y tú me amas, qué más importa ya Porque si las estrellas se caen desde el cielo Y una nube negra se muere al guio ver Yo soy un cobarde y voy a arriesgarme Que tiene que me pierda, que tiene que me mate Por esa mujer Por esa mujer